La Maravillosa TNT Ya unos minutos, dos horas ya de cerrar este primer día de actividades en la TNT Hoy jueves, primero de abril del 2014 Y bueno, la verdad que este día ha sido verdaderamente excelente, extraordinario Porque superó las expectativas de lo que teníamos pensado en cuanto a la afluencia de visitantes La gente ha estado muy contenta, muy satisfecha Ha sido un día de diversión, de magia Como lo es la TNT en cada una de sus emisiones Que es simplemente mágica Y ahora bueno pues ya como les digo a punto ya de irnos De cerrar aquí la planta nuclear Y otra cosa también que es muy importante La TNT va a durar hasta el domingo Falta viernes, sábado y el domingo que cerraremos ya tardecito Por lo tanto yo los invito a todos ustedes A que se den una vuelta A que tienen todavía la oportunidad de vivir esta gran magia De convivir, de compartir De ver a la gran cantidad de expositores que tenemos aquí en la TNT Donde podrán adquirir ese objeto, ese recuerdo Que no lo han podido encontrar en otro lado Y aquí tal vez ya los está esperando Así que amigos Los esperamos aquí en el Centro de Convenciones Tlatelolco Estos últimos tres días que quedan bien El sábado y domingo Vengan, disfruten, diviértanse en un ambiente 100% familiar Totalmente sano Y la verdad, la verdad que Pasen también aquí a mi stand del señor Barnes Vengan a divertirse Yo les garantizo una cosa Amigos visitantes de la TNT Ahora en su edición número 27 Viniendo ustedes aquí Se la van a pasar Excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!